Ya nos solicitaron, como es habitual en este tipo de eventos, el apoyo del municipio para el tema de vialidad. Obviamente con el tema de vialidad va también parte de seguridad pública para estar cuidando de manera natural todos estos eventos. No es específicamente para este evento que se lleva a cabo este protocolo. En general, cualquier manifestación o marcha donde nos solicitan el apoyo al municipio, cooperamos con el tema de vialidad y seguridad pública para evitar cualquier percance. Además de protección civil, por el mismo cuidado de las personas que pudieran participar en la marcha. Así que bueno, esperemos si no ocurra o no pase a mayores, pero bueno, estaremos preparados con los elementos de seguridad y lo que tengamos que hacer. Aguascalientes siempre se ha distinguido por respetar todas las expresiones. Esta es una expresión más, lo digo con padre, no como secretario del ayuntamiento, en donde los papás tenemos también ese derecho de decir, oye, hasta aquí. O sea, mi hijo legalmente yo represento los intereses de mi hijo, por eso somos tutores, padres o tutores, como lo establece la misma ley. Entonces, bueno, pues habrá que respetar también esta expresión por parte de los papás, como se respeta el resto de las expresiones cuando solicitan algún derecho de petición o a manifestarse, como es el caso. Yo confío en que no va a haber agresiones, confío en que será una marcha tranquila, donde los papás haremos o alzaremos la voz respecto a temas que vemos no son propios o pertinentes, que sean tratados para niños, entonces, bueno, pues ya veremos, es nuestro derecho también como papás.